Hola, Comisión de Cerranos. Aquí sube ahora, ¿está grabando? Ah, sí, sí, mira, ven, ven para aquí, a ver si nos pilla. ¿Para dónde enfoca? ¿Para todo? ¿Sí? Saludo, mamá. No, no, usted no, señor. No, desgraciadamente no está, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya dejo un micrófono entonces, ¿sí? Ah, ya tienes. Ay, qué suerte. Pues, pues nada, adiós. Ah, tienes un comentario. Vale. Está perfecto. Hola. Está perfecto. Bueno, buenas noches a todos, buenas gracias a todos por estar aquí. Este ano a mí particularmente facíame moita ilusión de esta festa porque estamos esperando un campo magnífico y costó moito o traballo conseguido. Pues, la verdad es que para mí es un día especial. Entonces, quiero dar muchas gracias a todos por estar aquí, por apoyar a las festas y por cada ano poder tirar al objetivo que nos demarcamos, que es estar aquí ano tras ano, tras ano, tras ano. Bueno, gracias a todos os que nos compraste rifas, a todas las casas comerciales que nos apoiaron. Gracias a todo el pueblo en general, a todo el mundo que nos asuró, e a moitas cosas. Olvideime de una historia, bueno, tenía que traer aquí un montón de carteles que están ali pegados, porque a cabeza anda de moitas cosas. Decirvos que o miércoles aquí ímos tener a solimpiadas da Groa, setenta rapaces, mundo de desentraelos, aquí o miércoles, e despois, creo que son en Tramborrios, o día 20, o 27 en Corrigión, e o día 24 en Pazor de Olar. Setenta rapaces, creeros, porque de verdad que merece a pena que nos nosos povos siga habendo rapaces e siga habendo ilusión de vida. Despois, aquí en Zarracó, se van acabar a solimpiadas, tenemos un fantástico monólogo de Cándido Cazó, que se estivo aquí, e seguro que nos vais a hacer rir a todos, e decirvos que mañá vai a ver a procesión ao campo, como sempre foi en Corrigión, en tempos pretéritos que uno va a Bordurinka, pero en 35 anos era así, entonces mañá, íbolo a fazer, creo que vai a valer a pena. Decirvos tamén, no seis andan por aí os de Tramborrios, a mi queden traer un cartel pa despois, pa anunciar la festa, porque eu olvido un cartel por completo do tema. Entonces, pues eso, moitas gracias a todos, e vamos a empezar, pois, coa entrega de trofeos, e despós faremos o sorteo dos 200 euros, 10 euros, e teña aquí un par de queixos que me donou, queixos feijó, que tamén vamos a sortear, será o premio de consolación para aquel que me quita que o divido, pois, sempre devo levar algo para comer. Eh, si, eh, dito isto, necesito que me ayudan aquí alumnos rapaces para facer de azafatos, azafatas, eh, podemos entregar primero os trofeos. Entónces, gracias. Subida a modo, eh, no volváis a ver más cara. Vamos a empezar, pois, por o campeón de tuteos, estos son los dos primeros principales en los que entregades, son campeón tuteo. Este ano, pois, estuvo otra vez animado, de aparecer, xente nova, xente que participou, pasamos una velada agradable, e por eso, pues, moitas gracias. Eh, subcampeóns foron Vilanova e Tere, por favor, que suban a recoller o seu trofeo aquí, e un forte aplauso para eles. Como te echa? Bueno, pois, entregar aquí, o xe a Iago. Un aplauso para eles, subcampeón tuteo de Zarracos 2019. Quedadevos por aquí, e ahora deixamos os outros dos. Quedadevos por aquí, así son os testigos dos orteos, e quitan os ovo. O xe entregasteis este turno. Eh, campeón tuteo de Zarracos 2019. Despois, un tempiño sin fires, se tiñan ganado alguma, que outra vez, creo, volveron Roberto e Jorge, e ganaron. Por eso, un forte aplauso para eles, e que vengan recoller. O xe en estado forte, pero en el coño, Roberto, un forte aplauso para Roberto. Ahí, un forte chamán. Van entrega Braes e Martín. Un aplauso aquí para Roberto. Pero damos yo aquí a Roeta, porque eso parte non veo. Entregamos ahora o da Xave, que disputamos ahora a tarde, que é xa compase un pouco a la regalinha, tal. A verdad é que estuvo bastante disputado, houve que facer aí o desempate entre cinco personas, tal, e houve un nivel considerable. Por eso, David, que pasa a recoller o seu premio de campeón de Xave Zarracos 2019. ¿Cómo te chaman? Entrega Leire o trofeo a David, vencedor con sete dianas no desempate. Un forte aplauso para eles. David, quédate por aquí, que así tamén eres testigo de tu sorteo e benedicto. E quédanos por entregar o de fútbol, que este ano estuvo especialmente disputado, e despois de, non sei, cantos anos sin ganar Zarracos, por fin ganou Zarracos o fútbol. Entón, que suba a chavalada e todos os rapaces que subanam aquí a recoller o seu fantástico premio, campeón do fútbol Xave Zarracos 2019. Espera que, que ha faltado por entregar. Tú, o Pequi, ¿cómo te chamas? Pues entrega Ales o trofeo de campeón de fútbol. Ven pa'quí, Pometi. Ven pa'quí. Ven. No moreno, que va a ell. Aquí, que ya no, que ha faltado. Por fin, campeón do fútbol, Zarracos 2019. O Pequi, a chavalada que ven fuerte, ven a gustar. Ales, dañaki, escuta. Añaki, acelerálo, eh. Vamos. E isto é histórico. Este é histórico. Un aplauso para eles, que ven a pubertú. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, entón, que ladremos aquí, así, tamén son os testigos de Alquilama y Tampa. Vamos a poder, primero, o sorteo de Orteneolos, despues dos torcentos, e despues dos queiros. Entonces, Martina, Martina B, Martina va a dirigir voltas e quita un número. Pero o remise, eh, sin mirar, se la llevo. Fuerte. O número que quita Martina, 100 euros. Damos un minutinho para miralo. Sabes ese sentido? 1.768, 100 euros. 1.768, damos un pouquinho para miralo. 1.768, 1.768, 1.768. 1.768, damos un pouquinho para miralo. 1.768, 1.768, 1.768. ¡Tongo! Acábezando a muchas cosas. Un fuerte aplauso para el Santorio, la gente que colabora mucho. Entonces, muchas gracias. Ahora, Carolina. A mí que ya tocaramos 200 también, le va ahí. Vení, si hay fuerte, o número que quite Carolina, 200 euros. Mira, mira, mira. Le va a tener que pagar. Le va a tener que pagar. Vamos, también casi 100. 677, 200 euros o que o teña. 677. Vamos un poquillo para que mireles que hay gente que te han puesto a rifas. Hay que repetir. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay testigos de que esto no va a estombo, ¿eh? 6,6. 6,7, 7, 200 euros. ¡Oh! ¡Casi, casi! 6,7, 7. ¡Pago una hostia! Vamos ahí un par de minutos para que siga terminando. Es por la falsa alarma. ¡Era 9,9, 6,7, claro! ¡Vamos! ¡4! Ya vinaste estudos todas. Nadie temo 6,7, 7. ¡Sí! ¡Qué ha sido! ¿Qué ha sido? ¡Qué ha sido pasado! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! 6,7, 7 a 1, 6,7 a 2, 6,7 a 3. Anulado. Siguiente número. ¿Qué non quitou? Ana, ven. Revise ahí. Revise ahí el quinto número. ¿És la flechosa o no se mira Pablo? ¡Vaixo! ¡Vaixo! ¡A ver si quito! ¡Vaixo! ¡Vaixo! ¡6,7, 6,9, 7! ¡Ara ya cosa más! ¡6,9, 7! ¡Ahora sí! ¡6,9, 7! ¡2, puntos euros! ¡Aún! ¡Hay ganador o no! ¡Ahora te hay que ser! ¡Ahora te hay que ser! ¡6,9, 7! ¡200 euros! ¡Haztiendo lo que tenemos! ¡Haztiendo правильно! ¡Nadie tenemos existentos! ¡No! ¡Cambia de tal ojano! ¡No anda ahí! ¡Otro! ¡Otro! ¡No no sé! ¡Continua! ¡6,9, 7! ¡Otro! ¡Otro! 6900, seguid eliminando, no tengo 6900, 6900 a 1, 6900 a 2, 6900 a... ¡Otro! ¡Otro! ¡Estoy en estrenes! 697, 697, tengo el ganador de 200 centros. Un corte aplauso para vos. Sinto muy que no hay que tocar al presente, pero bueno, ¿o qué hay? Sorteo aquí de un mosquéis, un premio de consolación. Puesad, Brittons y para mí. Miren... Aquí está el número, Ih. ¡Venga, va. Permisión. Cuidado. Se entra en gelba. Número cincuenta y oito Bueno, hombre, pues mira Bueno, pues La falta de dos centos euros No, pero no vas a pasar Número cincuenta y oito Señor, cincuenta y oito Pues Dos queixos fantásticos Donados por queixos feijos Muchas gracias a todos Gracias a los que compraste Ahí hay unas tinas azules Ruego vos que tireles ahí las papeletas En unas tineres o aire con cosas de esas Porque después hay que recogerlas Entonces, pues, gracias a todos Espero que disfruten de las festas Después de la premiación de los que se ponen chocolate Quiero invitarnos porque en unos momentitos Continuamos con la segunda parte de Orquesta Ritmo Noche Para que ahora sí Con premio en mano Con dinero en mano La pasemos genial Empezamos a bailar y a disfrutar Así que en un ratito Continuamos con la segunda parte de Orquesta Ritmo Noche Quedan invitados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!